Grandes obras de infraestructura educativa se siguen entregando en diferentes escuelas del municipio de Cusolacaca, Veracruz, ya que el alcalde Cirilo Vázquez Parisi inauguró un aula completamente equipada, andadores, portones, baños y planta potabilizadora de agua con bebederos en el Kinder Rosario Castellanos de la colonia José F. Gutiérrez. Debido al fuerte impulso que esta administración ha dado a la educación, es que ha sido posible entregar 24 aulas completamente equipadas en diferentes escuelas, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Esto es trabajar de la mano, con el programa manos a la obra, donde nosotros les brindamos el material y ellos ponen la mano a obra, y también otros donde con el recurso que van aportando los padres de familia para cada una de las obras, lo vuelven a generar en beneficio de la comunidad, entonces en lugar de entregarlo al municipio, lo invierten directamente en la misma escuela. ¿Y qué es lo que salió? Hoy entregamos las aulas, los baños, la potabilizadora, y bueno, la barra que de alguna forma al final de cuentas lo hicieron los padres de familia, pero en conjunto también se ha trabajado con algunas cosas, ¿no? Un poquito más, un poquito más porque todavía nos faltan 10 que se están terminando, entonces serían más de 34 que nada más en este año se están realizando, entonces posiblemente el próximo año cerremos con más de 100 aulas concluidas ya en el municipio de Cozolacaca. Directivos, padres de familia y alumnos dieron una cálida bienvenida y agradecimiento al alcalde Cirilo Vázquez Parisi, quien llegó acompañado de los regidores para ser testigos del gran trabajo desempeñado a favor de la infraestructura educativa dentro del municipio. Pues la verdad estamos bien contentos hoy día porque es la inauguración, como ustedes ya vieron, de un aula, de los portones, de los andadores, de los sanitarios, de la planta potabilizadora, y pues de muchas cosas, ¿no? A través de los recursos del municipio que preside el licenciado Cirilo Vázquez Parisi y su comité, y gracias también a él porque baja todos los recursos federales y que se ven reflejados en nuestro plantel, ¿no? El trabajo también desde el esfuerzo de los padres porque sin ellos también no haríamos nada, ¿no? Así es. Para TVS Noticias, TVSureste.com Gracias por ver el video.